Tenemos que irnos. Ay, no. Debemos dejar nuestro nidito. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Aquí más de una parejita se verá en aprietos. La pasamos recontra, vaca. Aunque nos llevamos un sustazo, cuéntale, Gaspi. Casi nos roban el carro, ¿verdad? Sí, me voy a sacar plata yo. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Esto es su equipo favorito? Sí, se nota. Gracias.